¡Ay! 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 ¡Así! Ganda cantik biar menarik Bulut, manis, mata berkini Tebar-tebar pesona kepada pria Agar hanya terpesona Asik, asik Buat mama siapa ini? Mama segar, papa segar 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 Ini siapa ini? Bapak Bapak Syudi Bapak Syudi, terima kasih Apa ini, bapak-bapak Sinten, pak? Bapak Sinten, aminnya, pak Oh, bapak Aryo Bapak Aryo Oh, majikan 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 Bapak Bapak Sopropa Bapak Iro Bapak Iro Bapak Iro Terima kasih Bapak Iro Bapak Iro Pengantin Pengantin Buenas noches, Buenas noches. Buenas noches, Buenas noches. Buenas noches, Buenas noches. Buenas noches, Buenas noches. Buenas noches, Buenas noches, Buenas noches. 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 Buenas noches, Buenas noches, Buenas noches. Buenas noches, Buenas noches. Buenas noches, Buenas noches, Buenas noches. Sudah, Buenas noches, Buenas noches, Buenas noches. Buenas noches, Buenas noches. Buenas noches, Buenas noches. Buenas noches, Buenas noches, Buenas noches. Buenas noches, Buenas noches, Buenas noches. Buenas noches, Buenas noches.